Muy buenos días amigos y amigas, 2 de mayo, un día importante, los futures caen, pero esto es porque, ¿qué creen? Hoy comienza la reunión de la fe, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que se espera en esta reunión? Varios puntos, pero el mayor punto más importante es, denle me gusta, compartan el video, ayudan increíblemente. Bueno, el primero es que el mercado ya está facturando 0.25 basis points y esto lo dicen los analistas también. Estamos hablando de un 27% están de acuerdo que van a ser 0.25 basis points. Ahora, en lo personal, esto no puede ser tan malo, ¿ok? Sí, estamos esperando una pausa, pero no puede ser tan malo si es que tío Jerome viene y es delicadamente sutil para decirnos que esta pueda ser la última subida del Banco Federal antes de pausar. Y esto puede ser también buenas noticias para el mercado. Ahora, recordémonos que es lo que ha querido el Banco Federal de un principio, es bajar la inflación y de una u otra forma, podemos decir, poner los trabajos un poquito más para abajo, ¿ok? Porque si estaban muy altos y lo ha estado logrando hacer. Ahora estamos en una inflación de un 5% y así como vemos, cada vez está cayendo la inflación cada vez más. Ahora, si el Banco Federal viene y sube .25 una vez más, es muy posible que ya comencemos a ver por debajo del 4%, ¿ok? Muy pronto, antes de lo que pensamos, por toda la contracción que está pasando económicamente. Entonces, podemos decir de una u otra manera que el Banco Federal está cumpliendo con lo que quería y pues la economía no está tan mala. Podemos verlo en los earnings, pues en una u otra forma se han estado presentando bastante bien las empresas y pues estos son buenas noticias. Ahora, ¿qué es lo que se espera? Es que sí sea .25, pero la guía va a ser muy importante, pues tienen que estar muy al pendientes en la reunión del Banco Federal y ¿qué es lo que dice Tío Jerome? Sí, Tío Jerome dice que es muy posible que esta sea la última alza y que sí ve probablemente que el Banco Federal después de estos pauses, podamos ver que por fin un giro del Banco Federal, ¿ok? Ahora lo hemos estado, quiera o no, viendo levemente, porque sí, cada vez que habla y habla más de pausas, más sobre pues no mantenerse tan fuerte y ahora solo necesitamos que rescatar esos puntos. Entonces, esperemos que eso sea así. Espero que pasen un feliz martes. No se casen ni se embarquen. Y les mando un fuerte abrazo. Fuertes saludos.